En 2009 me detectaron una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y a raíz de la secuela y a raíz de la secuela y me tocó ir con muletas o con silla de ruedas y poco a poco me introduje en el deporte adaptado. Llevamos tres o cuatro años con este proyecto y nuestra ilusión sería poder jugar una liga a nivel nacional por toda España, que hubieran varios equipos y en un periodo no muy lejano poder ser un deporte paraolímpico y poder jugar a nivel mundial a un juego que prácticamente casi todo el mundo conoce el fútbol o juega el fútbol o ha practicado el fútbol y el Eibol nos está dando una segunda oportunidad a todos. Llevar este escudo en el pecho y acudir como Asociación de la Valencia es muy gratificante y muy honroso. Tuve un accidente de moto hace dos años y tres meses, entonces estando en el hospital en rehabilitación conocí a Luis Peinado, que es el capitán del equipo, y me comentó que él jugaba fútbol en silla. Me gustó muchísimo y empecé a jugar, a venir a todos los entrenamientos, a participar en todo lo que se podía, y aquí estamos, defendiendo el escudo. Que vengan los cadetes del Valencia a vernos y que les podamos enseñar cómo hacemos el mismo deporte que hacen ellos, pero con otra particularidad que es la silla, para mí y para todo el equipo yo pienso que es muy de agradecer. Es complicado moverte con la silla, pero es que a base de entrenamiento todo se consigue. El poder ver una realidad más allá de la nuestra, de la de jugar al fútbol con los pies y poder sentarnos en una silla, pues que al fin y al cabo es el mismo deporte. Guau por estas personas que han tenido problemas y no pueden practicar el fútbol como tal, pero aún así este deporte hace que esa ilusión no se les quite y puedan afrontar el fútbol de otra manera distinta. Para Puma siempre es un orgullo colaborar con este tipo de proyectos. En este caso hemos aportado nuestro granito de arena con las equipaciones oficiales de juego y las equipaciones de entrenamiento. Siempre estamos dispuestos a participar en este tipo de proyectos, que haya donde haya fútbol y donde haya deporte, nosotros estaremos siempre. Darles la enhorabuena al Valencia por llevar a cabo este tipo de iniciativas y sobre todo por intentar visibilizar lo que durante muchos años ha estado invisible en el deporte, que es el deporte en inclusión y que además es una empresa valenciana la que ha fabricado estas sillas adaptadas que le dan también ese prestigio a este juego, que es el Eibol y que ha nacido en esta ciudad, en esta tierra y que esperamos que se haga también expansiva a todo el territorio nacional. Surge del mecanismo que se podía adaptar a una silla y que eso posibilitaba a gente con discapacidad a ser capaces de sentirse futbolistas. El Valencia Club de Fútbol podrá decir dentro de muchos años que el primer equipo que tiene un equipo de fútbol en silla de ruedas ha sido el Valencia Club de Fútbol a nivel mundial. En el momento que ellos se han sentado y han visto lo que era, se daban cuenta de que tenían unas dificultades tremendas. Es un espectáculo y es una experiencia que esta gente que está entre comillas más limitadas realiza un esfuerzo tremendo y esa es la conjetura que queremos que entiendan.